Arriba las palitas, este es tempeza musical, ¡chará! Para Flastico Producciones, lo graban todo, con las manos arriba, las manos arriba, ¡hey! Las manos arriba, con este bloque, amigos por siempre, con las manos arriba, ¡hey! Amigos por siempre, amigos por siempre, amigos por siempre, y lo cantamos así, ¡amigos por siempre! Y tú te decías no voy a llorar, ¡avíbalas palitos! Y un gran desgracia no voy a sufrir, ¡esto justo! ¡Avíbalas palitos! ¡Avíbalas palitos! Y a nada que dar de aquel tierno amor, ¡cómo te, cómo te! ¡Avíbalas palitos! ¡Avíbalas palitos! ¡Avíbalas palitos! ¡Avíbalas palitos! ¡Avíbalas palitos! Y con el amor, ¡haga, odia y oria! ¡Avíbalas palitos! ¡Avíbalas palitos! ¡Así! Vamos a bailar, pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito A ver No seré por ti Tienes que partir Si una nación Me gusta para ti No te vas a mirar De que yo le agregas Pasito, pasito Y no me voy a cuidar Y volveré Abrazarte muy fuerte Tomarte y besarte Cundirme en tu piel Me tiré en tus pechos Cundirme en tu abrazo De ti no te amo Y te amaré Y te amaré Y volveré Abrazarte muy fuerte Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré ¡Puey la cadera! ¡Sin tu vida! ¡Puey la cadera! ¡Sin tu vida! ¡Sin tu vida! ¡Puey la cadera! ¡Sin tu vida quiero ver! ¡Una puestita sexual! ¡Una bandida sexual! ¡Una bandida sexual! ¡Qué rico! ¡Vágalo! ¡No! ¡Vágalo! 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 Para que te dé amar, para que te dé querer hoy te vas Estás claras Para que seguir sufriendo, para que seguir llorando Si ya no estoy, si ya no estoy en tu corazón Y lo cantamos, y a ver, para que me te oscuraste, a dormir sus hijas, y hoy te vas, esto es cumbia Tengo miedo a perderte, no resisto a mantenerte, porque tú, porque tú, me hiciste cumbia Y a ver, ese pasito, el pasito que llegamos, cumbia Dime cómo hago, para olvidarme de ti, dime cómo hago, para no pensar en ti Y a ver, todo lo que hago, me recuerda, dime cómo hago, las solteras arriba, arriba Oye, solteras arriba, ey, ey, solteras arriba, ey, ey, solteras arriba, ey, ey Su perro ha llegado, que te está, ay, abajito, 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 abajito Como dices, baila, 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 sin unido Que rico, eso, vamos a tu puerto y tu puerto, ey, que rica, baila, baila Como dices, como dices Los cosas de nuestro amor, lo matas de contraición Ahora tienes que sufrir, por tu ego y desespero Y a ver, estando en mi soledad, encontré un nuevo amor Este amor se me entregó, de pronto me enamoré Y a ver, llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu traición Una vueldecita y chorita Una vueldecita y chorita Una vueldecita y chorita Y a ver Y a ver, a ver, a ver ¡Qué rico! Esta música de Bolivia ¿Dónde están los niños?